Definitivo. Oye, vamos con Daniela Spanik. Hoy la revista TV y novelas la pone en su portada. Sí. Hay una nota muy fuerte que publican, es la nota principal después de que se había dicho que ella tenía problemas con su ex marido, que la habían querido o golpearon, la golpearon, ¿no? En los juzgados y ya lo veníamos comentando. Pues mira, les voy a decir exactamente lo que publica TV y novelas y ahorita hablamos de la réplica que le dio ya Gaby Spanik. En crisis médica, esa es la portada, denuncian a Daniela Spanik por maltratar y amenazar a sus trabajadores. Dice el pasado 20 de octubre, Daniela Spanik fue agredida afuera de los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México. Un sujeto la golpeó en la cabeza justo en la región donde la operaron hace algunos años. La agresión se dio semanas después de consumarse su divorcio con Ademar Nahum, al cabo de cuatro años de proceso legal. Justo arreglaba asuntos de la separación, tanto ella como su gemela, Gabriela Spanik, responsabilizaron del hecho a Ademar como responsable de lo ocurrido. Pero TV y novelas localizó al licenciado Eduardo Moreno, abogado de ambos, quien por primera vez cuenta no solo los términos del divorcio consumado en febrero pasado, sino también asegura que Daniela tiene trastornos ante la interrupción de sus terapias psiquiátricas y que la han llevado a agredir a sus empleados domésticos y del negocio de su ahora ex marido. Dice ella quería una pensión muy alta, que excedía los límites. Es parte de lo que va diciendo la entrevista. Dice que agredió a empleados y tomó dinero de la caja registradora. Dice a mí, es parte de lo que está diciendo. Existen videos donde la señora daña el patrimonio de mi cliente, o sea, del ex marido. Está acusada ya por violencia familiar. Fue el único episodio. Dice que no, que un día acudió a la tienda del señor Nahum y luego de agredir a algunos empleados, tomó dinero de la caja registradora. Están hablando de videos. Yo creo que si dicen y se aventuran a decir que hay videos, es que los van a sacar. Entonces, a ver, esta es la portada. Es lo que están ustedes viendo en pantalla. Esta es la portada de la revista TV y novelas de hoy. Ahí están asegurando que tiene una crisis médica y que lleva meses sin tratamiento psiquiátrico y que eso ha provocado estas reacciones violentas que pudo haber tenido Daniela Hispanic, hermana de Gaby. Gaby ya contestó en las redes sociales. Gaby Hispanic. Exacto. Gaby es quien de alguna manera la está defendiendo de forma mediática. Claro. De toda la vida la ha defendido. Sí, porque además pesa mucho más que Gaby hable a que Daniela misma lo haga. Su gemela, ¿no? Sí, ajá. Gaby Hispanic escribió, ¿qué se puede esperar de ti, Gil Barrera? Para los que no sepan, Gilberto Barrera es el director de TV y novelas. Entonces dice, ¿qué se puede esperar de ti, Gil Barrera? Tengo las pruebas que eres muy amigo de Ademar, o sea, del marido de Daniela. Y también de Infante. Se refiere a Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Este, ahora quieres perjudicar a una mujer que ha sufrido tanto por amiguismo, que Dios te perdone y te quite la cobardía de meterte con mujeres. Eso es lo que le dice Gabriela Hispanic. Hace cuestión de horas a Gilberto Barrera, director de TV y novelas. Lo acusa de ser amigo del ex marido de Daniela, o sea, de su excuñado, y lo acusa de ser amigo de Gustavo Adolfo Infante. Bueno, la amistad de Gilberto y Gustavo es muy conocida por todos. Bueno, no creo que los acuse de eso, más bien lo acusa de perjudicar a mujeres, ¿no? Dice que es la cobardía de meterse con mujeres y de que al ser amigo de ellos dos trata de perjudicar a Daniela. Eso es lo que asegura Gabri Hispanic. Ahora, te voy a decir una cosa, o sea, el tuit de Gabi, al final de cuentas es una suposición, al final del día, ¿no? O sea, es la suposición de tú estás haciendo esto por esto. El finalmente el que debería reclamarles al abogado, porque el abogado es el que declara esto, ¿no? Está basado en una entrevista. Entonces, es un abogado, el abogado de Ademar, que da la entrevista a TV y novelas. Yo creo que Gabi debería de enfocarse en hablar con el abogado y desmentir al abogado, porque no es un chisme, no es una nota de redacción, es una entrevista. Y este es el hombre que habla mal de Daniela, el abogado. Que defiende a su cliente, ¿no? Ajá, porque pues al final del día, pues la prensa, o sea, si tú tienes una entrevista con este hombre y este hombre te está diciendo eso, tú lo publicas en primera plana. Es como cuando todos se fueron contra Gustavo Adolfo Infante por lo que dijo Frida Sofía. Él solo fue el medio, ¿no? La que habló fue ella. Sí, o sea, Enrique Guzmán, cuando demanda a Gustavo, pues está cometiendo un error, porque esa demanda evidentemente nunca la ganará. ¿Por qué? Porque Frida es a quien tendría que reclamarle Enrique Guzmán, porque las palabras salieron de la boca de Frida Sofía. Él solo preguntó, ¿no? Ajá, pero esta cuestión que están haciendo muchos famosos de demandar al medio, cuando hay una entrevista de por medio, o sea, cuando es una declaración, ¿no? Pues yo creo que mejor vete con la persona que te está aparentemente difamando, ¿no? Creo que eso sería lo correcto. Bueno, pues así está la historia. Ahí está la réplica de Gaby. Ahí está lo que dice TV y novelas. Ahí está lo que dice el abogado. Vamos a ver cuál es la verdad en esta historia, ¿no? Y cómo sigue caminando, porque parece que es una historia que se va a complicar todavía más, ¿no? Porque hay una custodia de la hija y ya sabes, ¿no? Ok, bueno. Ayer también se llevó a cabo MasterChef, un capítulo nuevo de MasterChef Celebrity México, fíjate que esta temporada ha estado intensa, mucho más intensa creo que la anterior, porque aquí siento que ha habido más conflictos internos. La anterior, el problema fue las enfermedades, ¿no? Que ya no está Pati Navidad, que ya no está fulano de tal. Que ya volvieron y que ya no saben qué onda, llegan todos lampareados. Ajá, pero ahora el problema es interno. Ahora es, esta no la debieron de regresar, a esta me cae gorda, este da sus chistes, este no sabe cocinar. O sea, en las cápsulas que graban posterior al programa, se ven los participantes siempre enfrentados, siempre hay problemas. O sea, al principio era solo Carla Sofía la que era como la más clara y decía, ay, tal cosa no me gusta. Pero ahora son todos, ¿eh? Ahora son todos contra todos, porque además ya se redujo el grupo, ya quedan muy pocos. Y entonces ahora ya es todo muy personal. Nadia, exintegrante de la academia, es una de las participantes yo creo que más rechazadas de este programa. La regresaron, ganó una dinámica y la regresaron. Desde ahí no, como que no estuvieron muy de acuerdo, como que dijeron, ¿por qué la regresan? ¿Cuál es la necesidad de regresar a un ex participante del programa? Yo creo que no le llegaban las semanas, o sea, el programa tenía que terminarse esta semana y no les, no completaban. ¿Y a quién regresamos? Pues a Nadia. Ajá. Entonces regresan a Nadia y no les gusta, y ya lo habíamos dicho aquí, no les gusta porque da mucho mensaje religioso. Entonces otra vez se le vuelve a ir a la yugular a todos. O sea, cuando es vamos a molarnos a alguien, vamos a perjudicar a alguien por alguna dinámica, es vamos a perjudicarnos a Nadia. Y ayer, por ejemplo, Alejandra Ávalos tenía un poder. Tenía el poder de bajar a alguien del balcón, como le llaman, y ponerla en riesgo, ¿no? ¿Y a quién se bajó? Pues a Nadia. Y entonces cuando se bajan a Nadia se armó un escándalo entre los compañeros y luego Alejandra Ávalos dice, ¿tú te acuerdas de la hormiga Chicatana? Pues te bajé. ¿A qué se refiere? Que en algún momento Nadia también tomó una decisión que perjudicó a Alejandra dentro del programa. Y a Alejandra se lo guardó. Pues es que es un juego de estrategia también, ¿no? Esta me lo estaba quitando, le están luciendo más los tamales que a mí. Vas para afuera, mija. Y de rencor. Y decían, mira, Alejandra Ávalos no olvida. Yo digo, ay, si no he olvidado, cuando Laura Flores le dijo lonjuda en un concierto. Le dijo lonjuda. ¿Te acuerdas que fue a un concierto y le gritaba, qué lonjuda estás? Y entonces no le ha olvidado. Pero Laura Flores dice que no es cierto, que al contrario, le aventaba a Flores. Ah, pues Alejandra tenía otros datos y no lo olvidó. Pero no se metan con la sucesora de la doña de Maratelis, hombre. Ella dijo que en un sueño le dijo, tú, tú, Alejandra, vas a ser mi sucesora. Ay, cállate, cállate los ojos, faldilludo. Pero pues Sandra Echeverría le dijo, aquí estoy, mi reina. A ver, y luego Gabito. Oye, Gabito, ya lo alucinó. Y Gabito le dicen, ¿no? Yo lo vengo alucinando desde hace varios programas. Se me hace pretencioso, se me hace soberbio, se me hace mamón. Sí. Muy mamón. Y entonces, de repente, en el programa de ayer, ya como que sacó la verdadera personalidad. Porque le echa también mucho a Mauricio Mancera. Y Mauricio Mancera ya respondió en redes. Pero, ¿qué le echa? ¿Qué le dice? Que no sabe cocinar. Que solo se quiere hacer el chistoso. Que solo a través de hacerse el chistoso, a pesar de que no cocina bien, es como ahí sigue. Cosas así. Y entonces van y le preguntan al Mau. Mau, ¿qué opinas de Gabito? Y dijo, pues, cada quien dice lo que trae adentro. Virgen de los frijoles. Dios santo, esto se pone cada vez más tenebroso. Por eso no lo veo. Me da miedo. Entonces, Gabito, también ya como que, híjole, ya es la nueva Carla Sofía en el programa. Ya es de los que también reparte patadas. Y pues terminó saliendo Carlos Eduardo Rico. Corrieron a Carlos Eduardo. No, no cocinó rico. No le salieron los churros. Parecía caca de perro. ¿Qué cosa? Hasta le dijeron, los churros, le dijeron, esto tenía la figura como de caca. Haz de cuenta. ¿Qué cosa tan? Eso se ve en la televisión. Pues es que es lo que hizo. Pues, ¿qué quieres? Así le salió. Y el chef del chocolatero, este José Ramón, le dijo, le dijo, esto se ve horrible. Dijo, se ve como así. Y es cierto, tenía razón. Se veía espantoso. Pues es que de la vista, del amor, ¿cómo es? De la vista nace el amor. El viejo y conocido refrán, diría el chapulín. Si no te gusta algo que ves, pues no te lo comes. La comida. Y hay comida que es de asquito. Sí, o sea, el churrito tiene su formita y todo. Aunque sea más delicioso, que no lo creo, por algo lo corrieron, ¿no? Pero si se ve feo, así como feo, pues no. Este era el de, Carlos Eduardo fue el que lo hizo como, que era una, o sea, terminó haciendo una crepa, la tostó, y entonces tampoco, creo que el del churro feo era Mauricio, pero Mauricio estuvo a nada de salir. De hecho, los que estaban a punto de salir eran Alejandra Toussaint, Mauricio Mancera, y este, y Carlos Eduardo. Ok. Y mucha gente no quiere que salga Mauricio, aunque no cocina bien, pero no quieren que salga porque es muy simpático. Oye, y Carla Sofía, ¿qué tal cocina? Cocina aparentemente muy bien. Pues yo no he probado nada, ¿va? Sigue ahí. Ahí sigue y aparentemente cocina muy bien, ¿eh? Ah, qué bueno. Laurita Garro, hola mis adorados inquilinos estrellitas por llegar tarde. Bueno, muchas gracias. Laurita, y llega saludando a la banda, bien padre, a todos los faranduleros que andan por aquí. El día de hoy, Octavio Ocaña estaría cumpliendo 24 años, dice princesa. Oye, que chamaco estaba, ¿no? Sí, pues feliz cumpleaños hasta el cielo, al buen Ocaña, que murió bien jovencillo. Sí. Nuestro Benito Rivers. El inolvidable Benito, ¿no? Estuvo buenísimo el programa Masterchef, nos dice Adelita Reyes, la Zulianita que anda. Hola, Zulianita. Dice que a ella le encanta el señor Carlos Mata, pues es venezolano, ¿no? Claro. Y que, ¿dónde anda el señor Carlos Mata últimamente? ¿Y saben qué tiene Masterchef? Que tiene como todos los recursos de un buen programa de televisión. Tiene comedia, tiene drama, tiene emoción, ¿no? O sea, es un reality muy redondo, muy redondo, con un gran casting, con grandes jueces, con una muy buena conductora. Entonces, todo es redondito, redondito, y lo disfrutas de principio a fin. Siento que la máscara tiene solamente muy buenos investigadores, pero no hay tanta emoción, ni comedia. Sí, es que lo redondito. Siento que se repite mucho la máscara, es como lo mismo, lo mismo. Oye, tenemos 459 likes, ¿y por qué no lo redondeamos? Oigan, ¿por qué andan tan lentos hoy? Hay 500 y 460, ah, pues yo no he dado 461, ahí está. Estamos iniciando semana, así que a dar el me gusta. Venga, vamos a llegar en cuestión de dos minutos, tomémoslo como reto, lleguemos a 700 me gusta ya. Y si anda por aquí usted o tú, o como mejor le suene a su oído la palabra, y es nuevo o nueva, pues suscríbase, ahí está la campanita, no le cuesta nada, y le van a llegar las notificaciones todos los días de todo lo que subimos. Oigan, y ahorita vieron una sorpresota, en 20 minutitos, viene una sorpresota, una llamada increíble. Bueno, Elvia, por usted, muchas gracias, por el limoncito, y por el super chat que nos mandas desde Canadá, saluditos. Ale. Que hoy empiezan las grabaciones de Amor Invencible, dice Carmen Cuadros. Órale, esa novela se me antoja. ¿Te acuerdas que antes de MasterChef, pues estaba la academia, ¿no? Y el conductor fue Jair. Sí, Jair, claro. Y si algo pasó en esa academia, es que le llovieron críticas a Jair, ¿no? O sea, le llovió hasta para llevar, que no era buen conductor, que no sabía leer el teleprompter, que no sabía tener emociones, que porque nunca había conducido. Y la verdad es que no lo hizo bien. Pues no lo hizo tan mal, ya viéndolo en la distancia. Pues porque ya no lo estás viendo, ya es como, ah, ah, es como cuando algo te hacen y dices, ay, pues como que sí me hizo algo feo, pero ya no es lo mismo cuando lo estás viviendo. Porque me sacó la lengua, pero pues ya pasó. Ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo. Y entonces ahora Jair, al principio de hecho, también cuando vivió todas las críticas, cuando lo entrevistaron al final, dijo, no, yo no vuelvo a conducir, a este, váyanse a la fregada, yo ya conmigo no cuentan. Ahora, igual que tú, ya ha pasado el tiempo, voltea hacia atrás y dice, bueno, pues a lo mejor sí. Y entonces dice Jair, que él sí volvería a conducir un programa, si el programa no es en vivo, y no es tan estresante. Entonces, como que grabadito, pues lo tienes la oportunidad de repetirlo, ¿no? Y a lo mejor un concepto menos complicado que un show, como, como la academia, que es. Con tantas emociones y tantas, que ahora para acá, que ahora para allá, que ahora vienen los papás, que ahora. Eso. La canción, que ahora ya la regué tres veces, que ahora. Que ahora ya la he expulso. Comerciales, comerciales, que ahora me pelé con, con quien se pelé. Que Lolita ya se puso loca. Que Lolita, como le bajo, como le bajo, avientenle agua. Oye, cállate los ojos, que yo no sabía de Lolita Cortés. Este, este chisme es viejo, pero no importa, porque aquí uno dice lo que le da la gana. Y entonces Lolita Cortés, que el otro día estaba viendo un video de hace como dos meses con el escorpión dorado, que dice que cuando la mamá se enteró, la mamá de Lolita, se enteró que era bisexual. Virgen Santa. Le dejó de hablar dos años. Dos años. Y que fue y le dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hagas eso? Ay, no. Y que entonces, dice Lolita que ella no le iba a decir este nada, pero que la hincha hermana fue de chismosa. Laura. Laura. Cortés. Que va a Laura y le dice, mamá, pues, ¿qué crees? Que aquella anda con una mujer. Y entonces dice que hasta la fecha le recuerda a Laura y le dice, por chismosa. Dos años sin hablarle a su mamá. Y luego ya se murió. Qué feo. Los tacañones. Qué manera de perder el tiempo, ¿no? También. Perdieron dos años de vida. Esto fue cuando Lolita se había separado, como a los treintas. Entonces dice, pues yo no, ella no veía la necesidad porque tampoco es la necesidad. O sea, si alguien dice, yo no tengo por qué decirle a alguien que soy, estás en tu derecho, ¿eh? Es la necesidad de cada quien. Ella no quería decirle a su mamá y tenía sus razones, ¿no? Y entonces, ¿por qué la otra va de metichona? A lo mejor Lolita era la consentida y dijo, Laura, ahora voy a ser yo. Y la disfrutó dos añotes. Ajá. Ay, no muy mal, ¿eh? Tú muy mal. Tú muy mal. Pasado el tiempo muy mal. Desde Silao, Guanajuato, Ale Medina, ¿cómo estás? Ale, Ale Medina. ¿Quién más anda? Rita Bochetti nos mandó superchat, tres euros y un like hermoso. Talía Márquez dice, no les mando superchat porque soy pobre, pero veo los anuncios. Muchas gracias. Eso ayuda mucho, ¿eh? Tú no le saltes a los anuncios, dale me gusta y eso también nos ayuda. Entonces, tú muy bien. Sí. Tú estás, mira, en la onda del YouTube.